Venga, aplauso, así lo recibimos, hombre. Y señor Rubén, pues muchísima suerte para este muchacho joven. Por supuesto, claro, mucho de qué hablar. Ayer jugó... La comanda es este muchachón, Malvó de Guerrero. Regálame el aplauso para Malvó de Guerrero, hombre. No es fácil traer una palomilla. Señor, le agradecemos porque hoy nos permite descansar un motín. Gracias también, señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingo un jinete valiente como el que hoy está aquí, en Aguacatitlán, Guerrero. Señor, invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros, jinetes, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida. Vida que tú has querido que vivamos. Con el único fin de ganarnos el pan de carne. He llegado el último e intermitable gran jaripeo. Cuando las piernas con todo y escuelas se aflojen, no soporten el último reparo. Que los músicos, mi palomilla, guerreros de la montaña y mi público de Aguacatitlán y de pueblos circunvecinos que siempre me aplaudieron, señor, esta vez, y por última vez, señor, esta vez callen, callen para escuchar tu voz en las alturas diciendo ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, mi valiente quinete! Estaban esperando. Tu boleto de entrada ya no pagué. Y en el nombre de Dios, que quinetes, ganaderos, corporales y público y presente, salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga el toro, venga la liana y regálenme el aplauso. Echenme el aplauso, señor. Es el Chapis, que es la cámara oficial de los jaripeos también acá en la región de las montañas. Saludos, detrás de cámara. A mi corte, Chapis. Pero no está de más indicarle que la escuela debe poner la media tabla. Si la pone más abajo, se la presenta con un perraceo seco. ¡Muyamos, Chaparito! ¡Ay, ay, ay, ay! Se la presenta con un perraceo seco. ¡Cuidado, Chaparito! ¡Ay, ay, ay, hombre! Se fue el Chordi de hasta más hambre. No le paro si hago la algadilla de Sacande. ¡Vamos, mamaro! Aquí viene el impacto con la vista de Rero. ¡Muyo! Aquí recibiendo indicaciones. ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay, Juan! Se fue el Chordi de dos. Los galones duros para este muchacho. ¡Fuego! 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 Ahí se va a reparo. ¡Fuego! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, mi gente! ¡Voy a arrestar a un buenito de este torre y amanecer a un santojo! ¡Le va a cruzar, le va a cruzar, le va a cruzar! ¡Échame, pese de aplauso! ¡El señal de que le gustó la jugada! ¡Eso es todo, señoras y señores! ¡Pues venga el aplauso para Torre Ginete, hombre! ¡Eso es todo, señoras y señores! ¡Eso es todo, señoras y señores! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La nueva de Torre Cana se le va a prestar mucho y vamos a aprovecharlo con paz! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Cuidado, cuidado porque te quiere quedar! ¡Te quiere quedar! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, Miguel! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, Miguel! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, Miguel! ¡Que se escudo a martillar un jalón durísimo que le rompió la cintura pero empezó a trabajar bien la monta! ¡Venga el aplauso, hombre! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, Marcos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, Miguel! ¡Venga el aplauso! Venga, venga los lazos cabeceros, venga los lazos cabeceros, ahí está dominada la bestia, se llama el París, regáleme el aplauso Manchelada, lindo el aplauso sí señor. Listo pues, ahí viene Dolido, no anda al cien, pero sí anda contento, regáleme el aplauso mi gente, que se escuche bonito hombre. Bueno, qué de los más que quiere, yo lo sé bien, ahora tiene su vez llegado, y tiene Parashoki, ya estamos al punto, ahí te va, cuida el palo vuelta, cuida el palo vuelta, el palo busca arriba, el palo lo que hay que dar, el palo retro, y ya te va, desahe el palo, echa el palo, echa el palo, echa el palo, me lo cuento con tu palo, ¡eche el palo! Y estos son los nuevos mayasquis de Maruelito de Arte. Ay que bonito es el son del baile del guajolote, moviéndose para un lado y sacudiéndose el bigote. Ay que bonito es el son del baile del guajolote, moviéndose para un lado y sacudiéndose el bigote. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, el baile del guajolote que es un son a todo dar. Nos vemos en el próximo video. ¡Oye, oye, 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 oye al mar! ¡Eche el agua bendita y traiga dudas! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Écheme el aplauso al bandido, hombre! De repente le quería cantar el porrazo porque se vio algo, que es lo que queremos ver. Y ven, pues venga, pues el aplauso para Rancho Tres Potrillos y para este jidente, hombre. Señores y señores, a nombre propio, a nombre de Juan Ángel Romero, presidente de la revistaquilla, pues agradecemos a ustedes que estén...